Aquí estamos con la líder de la TRAN, de aquí de Puerto Viejo. ¿Usted es la líder o una de las líderes? No soy la líder, soy madre de plaza, Octavia Andrade Solor. Sando muy buenas tardes para la gente de mis seguidores de mi página de La Sol TV. Buenas tardes, les hablo con usted, Octavia Andrade Solor. ¿Qué es madre de plaza? ¿Qué es eso? Madre de plaza es decir, donde una tiene más derecho que la otra. Donde una ya es vieja, antigua de ese lugar. ¿Vieja, antigua de ese lugar? De un lugar, de una esquina. ¿Y cómo es eso que ahorita estaba discutiendo con alguien por ahí que te decía que ustedes de noche, chao, gracias, que de noche en las calles son de ustedes? Lo que le decía a la persona es que de noche mandamos las nosotras, las TRAN. De día puede ser de todo el gobierno, no importa. ¿En qué calle paran ustedes aquí? Nosotras paramos la 9 de octubre y colonizamos al lado del antiguo FIVECA, al lado de Gonzalo Zambrano, ahí estamos. ¿Pero ahorita de día no se puede parar más? No, de día nosotros no somos nada. ¿De noche? De noche somos la líder de la plaza. ¿De noche hay que llegue? ¿No se puede parar cualquiera ahí? No, de noche no cualquiera. ¿Por qué? No llegará una TRAN a pararse, no. Tendrá que hablar con la dueña de Rosa Molada, que es madre de plaza. ¿La dueña? O la madre de plaza. ¿Pero ustedes no son dueña de la calle? No son dueña de la calle. Sí, y las madres además no cobran pues. Las mamás no cobran nada, madre de la calle. Tenemos que cobrarles a la calle. O sea que si yo me paro por ahí, si acaso que me pare también me cobran. Ah, solo que se traveste, que se haga mujer. Ah, pero lo traveste no pueden pagar. Lo traveste, solo que se paran pura traveste, o sea pura femenina, no se paran. ¿Y tienen que pagar? Claro, no, ellas llegan y dicen, mira quiero trabajar, déjame trabajar, dime cómo, dime qué puedo hacer, qué cuánto, mira, aquí se dice tanto, por supuesto y basta, y ya. ¿Y cuánto más o menos pagan? Lo que tienen que pagar su fin de semana. ¿Cuánto? Ellas trabajan de lunes, viernes, sábado, no solamente cancelan su semana. Para que ellas puedan tener cuidado. ¿No que ellas las cuida? Claro. ¿Cómo que ellas las cuida? Si a nosotros casi no asaltan por ahí. No, 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 no lo asaltaron, no sean mentirosos. Cuidan a los otros, hermanos. A nosotros, a mí casi no. A nosotros que nos lleven la... Se abrió, se abrió, se fue como a los metros. Nunca me abrí porque yo le reclamé, le llamé la atención, esperé que se pueda. ¿Tú viste que le damos? No, nada, nada. Es que ellas se habían ido cuando nosotros le llamamos la atención. Así que ustedes, ¿y cuánto pagan diario? ¿Pagan diario o pagan semana? No, ellos pagan su semana. ¿Cuándo? No se puede decir el presupuesto, pero ellas pagan su presupuesto. ¿Y la que no paga qué pasa? Se va de la plaza. Ellas no pueden estar paradas con las cosas. ¿Y si no se quiere ir, qué hace? Se les saca. ¿Cómo las sacamos? ¿Pero solamente usted es la dueña de la noche ahí? Ah, vemos dos. Usted es como la gárgola, como la gárgola, la dueña de la noche. ¿Y cuál es la otra? Mi amiga no está ahorita, no se encuentra con nosotros. ¿Ah, dos, dos, dos solas? No, no. Pero ella no se encuentra con nosotros. ¿Por qué? Porque ella ahorita está atendiendo sobre su partida. ¿Ah, o sea, su partida es el nacimiento o se va...? No, su partida es que se va de país. ¿Se va de país? Entonces ella está. ¿Y va a quedar usted sola? Claro que ella es sola. Háblase, chup. ¿Y si entre ustedes dos no llegan a un acuerdo, también se jalonean las mechas? No, nosotros nunca hemos tenido un desacuerdo por eso. ¡Uy! Perdón. Ah, pero debería ser ahorita la cafetía. No. No, ahorita, este, este, ¿cómo es? Ah, pero si se vaya, ¿se queda usted sola? Claro, sí. ¿Y si viene otra man a potear del perro? No, es que ya no podía. Ya, perdón. Ya no podía. Ah, se pone nerviosa la... No, no, no. No, no. No puede llegar a otra persona más. No puede llegar a otra persona más. ¿Por qué? Porque... Endulce, pues, ¿por qué? Le pone el azúcar y no endulce. Ay, yo te voy a endulzar el café. Yo te estoy nervioso con esa... No, 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 ese ya está sucio. Ábralo usted, ingeniero. Hágame el gran favor de abrirme. ¿Qué me abra? Abrir el sobre nomás, porque usted por mi lado muere en niña. No, no puedo morir niña. Ah, así es la cosa. Ustedes las cosas es que... Claro, las cosas... Así es ahora, no. Pero antes no era así, ¿no? No. ¿Desde cuándo implementaron ese sistema ustedes? De... Uy, nosotros ya tenemos casi como... Ya vamos para los 16 años trabajando. ¿Cobrando así? No, cobrando, sí. Y ya tenemos tiempo. Pero todavía hay una más brava que la otra, pues, en la yeta. Por eso, pues... Las bravas son las antiguas. Las bravas son las antiguas. Ya, pero es una de esas antiguas que te llega... Vaya para allá, calla. No, pues, no, eso no puede. Porque se respeta, ¿no? No puede. Se respeta, claro. Y se respeta la ley. Es como que usted me esté grabando, Ingeniero. No es un hombre tan guapo y tan atractivo. Entonces yo tengo que... No puede venir Don Mario a grabarme así. Pero es el marido de la Ingrid. ¿Verdad? Sí o no, Ingrid? Sí. La Ingrid ya llega a Nueva York. De arriba nomás. Ingrid tiene que venir a comer con los verdes, Ingrid. Bailar y que va a venir Pobretona porque no tiene ni para ella. No, pues, ella sí hace plata. No, así es. Me enteré que la Ingrid en Nueva York cantaba en Buceta. Y vendía caramelo en la calle. Pues, ¿está bien? No, pues, se hace plata ya. Claro, pues, a los gringos le encanta. A los gringos le encanta la menestra. Ah, puede ser. Pero las negras. O sea, las de mi color. Las blancas no. La Ingrid le hacía aquí. Estoy chiquita, estoy chiquita. Pero sí tenía su billete. La Ingrid es a mi espada. Hacía su plata. Sí, yo lo entrevistaba y los clientes la llamaban. Sí, la Ingrid sí hacía plata aquí. Sí o no, sí la llamaban. Sí, la llamaban. Sí, la llamaban, pero toda la vía andaba aquí. Lo que usted le pedía para un bolo, nunca tenía. Era lo peor de la Ingrid. ¿Y por qué? Es consumirle a los endrogaditos. ¿Consumirle más? Claro. Entonces, ella era para su Venezuela, para tu chamo, para tu chamo. Polvo mágico, polvo mágico. Ella era polvo mágico. Si hacía 5 dólares o 10 dólares.